Guillermo Bermejo a Isabel Cortés tras condecoración no se abraza a los asesinos del pueblo. El congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, Guillermo Bermejo, criticó a través de su cuenta de Twitter a su compañera de bancada Isabel Cortés tras haber sido condecorada por la presidenta de la República Dina Boluarte Segarra en el marco de la celebración del Día del Trabajo. No se abraza a los asesinos del pueblo, no es una condecoración. Lo que recibes es una sentencia frente a la clase trabajadora. Desde Palacio de Gobierno, la congresista de izquierda fue condecorada con la medalla de la Orden del Trabajo por su labor como defensora de los derechos de las trabajadoras de limpieza pública este 1 de mayo. Sin embargo, tras este acto, la legisladora ha venido siendo cuestionada ya que ella firmó la primera moción de vacancia que se presentó contra la jefa de Estado Dina Boluarte. Una de las que ha criticado esta condecoración también ha sido la ex primera ministra Mirta Vásquez. La mayoría de gente asesinada por este régimen que ahora abrazas eran trabajadores. Que no se te olvide que la clase trabajadora tiene necesidad de justicia y respeto y no de migajas. Otros bloques de izquierda también rechazan a Cortés por recibir premio a manos de Boluarte. El partido de Nuevo Perú emitió este lunes un pronunciamiento en contra de la legisladora en el que tomaron distancia de Isabel Cortés, precisando que ella no milita en la organización, además de rechazar categóricamente su voto de extensión frente a la moción de vacancia de Boluarte, su aceptación de una condecoración por parte del régimen, así como otras deplorables decisiones. Asimismo mostraron su repudio hacia congresistas que fueron elegidos en nombre de los trabajadores que ahora le dan la espalda al pueblo que confió en ellos. Guillermo Bermejo no toleró la condecoración a Cortés y le hizo saber su malestar. ¿Qué te parecen sus comentarios? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.